¡Aaah! ¡Candy! Mi hermosura Mi devota alegre Mi corazón caído ¡Ahora sí te voy a rasguñar y voy a guardar la sangre! ¿Por qué me traicionaste, alma mía? ¡Te voy a descubrir, Napoleón! ¡Te voy a descubrir, Napoleón! ¡Aparece! ¡Aparece! ¿Qué pasa, Candy? ¡Dime la verdad, Arnoldo! ¡Exijo que me la digas ahora mismo! ¡Eres o no eres gay! ¡Eres o no eres gay! ¡No seas salvaje, por favor! Mira, Arnoldo ¡Te voy a romper la cabeza! ¡La maldita cabeza en cuatro si no me dices la verdad! ¡Tengo los nervios destrozados, destrozados! ¡Y no soporto que mis amigos no me quieran decir la verdad! ¡Quiero la verdad! ¿Que no entiendes que quiero la verdad? ¡Está bien! ¡No soy gay! ¿Por qué, Arnoldo? ¿Por qué, Arnoldo? ¿Por qué, Arnoldo? ¿Que no se supone que somos amigos? ¿Eh? ¿Cómo pudiste engañarme de esa vil manera? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué lo hiciste? No, no, pero no me hables así que ya sabes que lloro No sigas fingiendo, Arnoldo, porque te lo juro que no respondo No, bueno, está bien, está bien, nada más que suéltame y te explico perfectamente bien Que no lo entiendo, no lo entiendo, quiero, pero no lo entiendo Eh, mejor luego otro día, ¿no? ¿Puedo ver? Ah, caray, los agarré en un mal momento No tengo tiempo de atenderlo, verdulero No, pues ya veo, ya veo Pero no les voy a quitar mucho tiempo ¿Se encuentra bien, Arturo? ¿No? Nunca he estado mejor, Pancho Chale, aquí el ambiente está muy pesado ¿Qué quiere, verdulero? Pues primero que suelte al pobre de Arnoldo porque le está rugando la sopala Gracias, Pancho ¿Me sueltas, mi amor? ¡No soy tu amor! ¡Traidor! ¡Le salió a ver su rancheta! Por cierto, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le importa, Pancho? No, pues yo nada más decía Bueno, yo con su permiso, eh, bye No te vayas, infeliz Que no hemos terminado ¿Qué rayos se le ofrece, verdulero? Pues uno, aunque sea Gracias, Pancho, por pagar mi fianza Gracias a usted no estoy en el tambo Gracias a... ¿Cómo no? No tengo nada que agradecerle, absolutamente nada Porque usted conspiró con Isabella Para que me guardaran en el tambo ¡Ah, entonces conspiré con Isa! ¿Y luego pagué 50 mil pesos para sacarlo del bote, eh? ¡Fui yo! ¡Ah, caray, liracheta! ¿Se siente bien? ¿No le parece, Pancho, que usted utiliza demasiadas palabras como para decir las cosas? Chido Entonces ahí le van pocas palabras ¡Deje en paz a Isa! ¿Fueron muchas palabras? Entonces es verdad que ustedes dos tienen algo que ver No me voy a molestar en contestarle, liracheta Porque lo que dice usted es ridículo ¿Me estoy diciendo que no es ridículo? ¡Pues ganas no me faltan, primo! ¡El rey de la ridiculez hablando de ridículos! ¡Pues préstenme atención! ¡Será el sereno, chente! La cosa es que si se mete con Isa, se mete conmigo ¿Cómo la ve? ¿Qué? ¿A poco cree que me voy a asustar, verdulero? Pues nada más le estoy diciendo Que ella está cumpliendo con su obligación, con su trabajo Y como le dije anoche Si usted es un tranza que no quiere cumplir con sus obligaciones Pues no es bronca ni de Isa, ni mía, ni de nadie ¡Guárdese sus comentarios! Porque esa mujer me las va a pagar todita juntas Pues como siempre no vamos a llegar a ningún lado con estas pláticas Así es que vamos a cambiar de tema No me interesa tratar ningún tema que venga de usted Ni siquiera el de su esposa Candelaria, liracheta Con la lana que tiene Napoleón ¿Pudo haber pagado para que dijeran que estaba muerto? ¿O no? Pues sí, claro, es muy posible ¿Entonces? ¿Me crees? Yo nada más digo que es muy posible, Candy Yo no te puedo decir nada más Tía, ¿qué puede hacer Tomás? Como ya es de la policía investigadora, pues puede investigar ¿Cómo ves, Tomás? Dices que le sacaste sangre Simón, lo arañé Pero esa sangre ya no la tienes No, Nel, pues ya me lavé las manos A ver, ya sé ¿Qué? Dices que estuvo en tu casa Y que hablaste con él Pues para entrar debió manipular las chapas La perilla de la puerta En fin, lo más probable es que haya dejado sus huellas digitales ¿Ya está instalado el equipo, Salomeo? Sí, señor ¿Las cámaras? Sí, señor Todo está listo Y va a poder controlar todo desde este dispositivo Bravísimo, genial Bravísimo, bravísimo Bravo Salud ¿Cuándo? Mañana mismo voy a tu departamento Para checar las huellas digitales con el equipo Chidísimo, Tomás Gracias, hijo Gracias Lo único que espero es que tu sirvienta no haya limpiado y no se encuentre nada No ¿Candy ha estado viendo a Napoleón otra vez? Pues es lo que dije, ¿no? Sí, pero Pensé que eso ya estaba superado, ¿no? Pues pensaste mal, hijo Ya van dos veces que lo ve en su casa Y no nomás lo ve Sino que lo oye Y lo huele Y dice que le sacó sangre como vampiro ¡Ay! ¡No, no! ¡Pobrecita! Eso fue anoche Que yo estaba detenido por su culpa, Pancho ¡Ay! ¡Vuelve la mula de trigo! Si yo hubiera estado con mi esposa en ese momento que más me necesitaba Bueno, como sea ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer con mi carnalita Iracheta? ¿Vamos? Vamos es mucha gente, verdulero ¡Es mi hermana! Y no la voy a dejar morir sola ¡Pues él! ¡Pues no está sola! ¡Porque estoy yo, que soy su esposo, su marido, su cónyuge! ¡Cónyuge! ¡Cónyuge! ¡Pues cónyuge! ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser su esposo, su marido, su cónyuge? No sé si se da cuenta de lo grave que está la cosa ¡Ah! ¡Absolutamente! ¿Qué espera que haga, eh? Por eso le pregunto ¿Qué vamos a hacer? Y ahí va la burra otra vez al trigo ¡La mula! Es que no se puede hablar con él, entiéndeme ¡Ay, mira quién habla! Mire, en realidad yo no sé para qué le pido su opinión sobre candelaria Mejor me voy Ya se tardó, Pancho ¡Pues sí! ¡Me voy! ¡Aquí huele a azufre! ¡Púdra ese verdulero! Vince, me pude ir ¡Lárgate! ¡También lárgate tú, traidor! Adiós, mi amor ¡Yo también te amo! ¡Y la chica! ¡Yo también te amo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sí, amiga! Vámonos a donde quieras, ¿sí? Necesito despejarme Hoy ha sido un día espantoso para mí Pero viste varias veces a tu querido Pancho Mi querido Pancho Pero nunca aclaraste las cosas con él como me dijiste Hablamos de Vicente, pero no de lo nuestro ¡Chin! Entonces es verdad Isabella y Pancho tienen que ver Me pregunto si Rebeca ya lo sabe ¿Qué pasó, pelonch? Misión cumplida, doña Pina ¿De qué hablas? Sebastián Es divorciado Y bueno, le preguntaste si tenía alguna relación o... ¡Ay, se me pasó! ¡Entonces! Misión cumplida a medias pelonch Lo que pasa es que estaba como raro ¿Raro? ¿Cómo raro? Antes de entrar lo vi poniendo la foto de su hijo en el escritorio Y luego dijo Te extraño mucho, Sebastián ¿Así dijo? ¿Cómo? Sí, algo así ¿Huellas vegetales? Digitales, Pancho ¡Por eso! ¿Cómo la ves? ¡Candelaria! Bueno, no hay bronca Pero no digas nada Que mañana que vaya el equipo de Tomás a ver lo de las huellas Me vas a dar toda la razón Porque los fantasmas no tienen huellas ¿O sí? No, pues ni... Espera, carnala ¿Qué pasó, Catita? Ah, sí, que pase ¿Quién? Un cuate nuevo que va a hacer la chamba de Enzo Hola Permiso ¿Qué pasó, Sebas? Mira, te presento a mi carnalita candelaria de Los Ángeles Candy, Sebas Hola, Candy Mucho gusto Bueno, pues yo me voy a ver al Vicente Pero aguas porque está engendrado en Pantera ¿Por qué? Lo que pasa es que no sé qué bronca trae con Arturo ¡Ay, Arnold! ¡Por eso! Bueno, voy a ver qué onda Con permiso Mucho gusto Propio ¡Bienvenido! ¡Gracias! Mi carnalita trae muchas revoluciones Y con todo respeto, muy atractiva Simón ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes, Sebas? Bien, Pancho Bien, pero quería comentarte algunos asuntos que estuve analizando Chilo, Sebas, siento así A ver, pues échale de tu ronco, Pecho ¡Bú! ¡Hola, Moms! ¡Amoy Mocho! ¡Ay, Amoy Mocho! ¡Ay, Amoy Mocho! ¡Mi vida santa! ¿Qué tienes, Moms? ¡Ay, Amoy Mocho! ¡Ay, nada, hijo, Pores! ¡No sé, te ves así como muy feliz! ¿Se puede saber por qué? ¡Ay, bueno! A ti que eres mi Amoy Mocho No te puedo engañar Acaba de entrar a la empresa a suplir a Enzo Un hombre atractivo, varonil No sé ¡Ay! Y no me digas que por eso estás así, Moms Bueno, sí, en parte, Amoy Mocho Bueno, no puede ser que un desconocido te inquiete tanto, Moms Me gustaría conocerlo ¡Hola, mi amor! Hola ¿Qué tiene? ¡Muchas cosas, Candy! ¿Me dijo Pancha que estaba como agua para chocolate? ¿Con qué empiezo, Candy? ¿Usted ya sabía que Arnoldo no es de ahí? ¿Y cuándo pensaba decirme? ¿De que mi esposa está esperando mellizos y con las hormonas? Pues anda bien, Chipil ¿No te pasó con tu mujer? Ah, perdón, nada de vida personal Mi esposa se la pasó vomitando desde el primer día ¿Neto? Sí A cualquier lugar que íbamos tenía que ir al baño ¿Neto? Sí ¿Y cuántos hijos tiene Sebastián? Uno Se llamaba Sebastián como yo Neto Y dale con mi pernófono ¿Qué pasó, Gatita? ¿Y qué querrán? Ah, caramba, pues que pasen ¿Sebastián? Freddy ¿Hola? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Y tú, cómo estás? Ah, estoy bien ¿Qué onda, señora fina? ¿Cómo creemos que el Poyis conoce a Sebastián? Ay, pues yo no tenía ni la menor idea ¿Sí? ¿No sabía que era la Miss? Candy acaba de despertar Ha llegado el momento, Salomé El momento ha llegado Adelante, señor Candy Mi hermosura Mi hermosura Mi devota alegre Mi corazón caído No Ahora sí te voy a rasguñar Y voy a guardar la sangre ¿Por qué me traicionaste, alma mía? ¡Te voy a descubrir, Napoleón! ¡Te voy a descubrir, Napoleón! ¡Aparece! ¡Aparece! ¿Qué pasa, Candy? ¿Qué pasa, Candy? ¿Qué pasa, Candy? Estaba aquí ¿Quién? Estaba aquí, Napoleón Pero... ¡Pero no está, Candy! Además, la alarma se hubiera activado Ay, Vicente Creo que sí me estoy volviendo loca, Vicentito ¡Exacto! 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 Nunca más vivirás en paz Hasta que me aburra Y que se muera junto con Vicente Salomé Candy Candelaria ¡Buenos días, Sebas! ¡Qué tempranero, eh! Sí No, qué es, Pancho Es que la verdad es que no duermo mucho ¿Eres tu hijo del que me hablaste ayer? Sí Siéntate, por favor Sí, muchas gracias ¿Qué pasa, Sebas? ¿Qué onda? Nada, Pancho No pasa nada Quiero que hablemos de las acciones nominarias Perdóname Antes de que hablemos de las nominaciones accionarias Quiero invitarte hoy en la noche a mi casa Ay, caray, Pancho, pero... Mira, la verdad es que no soy muy sociable que digamos ¿Te pareces a mi suegro? ¿Cómo? Nada, mira Hoy es el cumpleaños de mi hija Lupita Que cumpleaños el mismo día que la otra Lupita ¿La otra Lupita? Sí, la patrona La virgen de Guadalupe Ah, claro Entonces hacemos un megahuateque en mi casa Bueno, antes era en la vecindad, ¿verdad? Que en paz descanse Además, hoy nada más vamos a trabajar mediodía Pancho, mira, yo... A ver, mira, mira, mira Apunta la dirección en un papelito, te la doy Si te animas, posa y me dices Gracias, Pancho Es más, ya sé cómo te voy a animar para que vayas ¿Ah, sí? No tienes novia ni nada parecido, ¿verdad? No, Pancho Entonces ya sé lo que vamos a hacer Voy a invitar a Raimundo ¡No, no es cierto! ¿Cómo que...? No, voy a invitar a la señora Rina ¿Rina? Pues es que así le digo a Pina Rina, Tina, Mina, Piña, lo que caiga ¿Pero de verdad la vas a invitar? Simón, pues con tal de que vayas ¿Entonces se desapareció? ¿Y qué pasó con eso que me dijiste de que le sacaste sangre? Es lo que te digo, Pancho ¡Todo ha sido una alucinación! ¡Ay, Candelaria, Candelaria! ¡Estoy loca de atar! ¡Estoy zafada, Pancho! ¡Se me quemó una palomita! ¡No digas eso! ¿Qué? ¡Lo de la palomita! ¡Carnela! Mira Mira No hay que decidir nada ahorita Vámonos a la fiesta de Lupita y nos la pasamos muy bien Y mañana vemos, ya tranquila ¡Ay, Pancho! ¡Me siento muy mal! ¡Me siento muy mal, Pancho! ¡Tengo mucho miedo! ¡No, no digas eso! ¡Todo va a estar bien! ¡Tengo mucho miedo, Pancho! ¡Todo va a estar bien! 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 ¡Todo va a estar bien!